Todos los días niños recién nacidos dan positivo de SARS-CoV-2 en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud durante la pandemia, 1913 nonatos han contagiado del virus. Ayer se dio a conocer que de los 605 niños, niñas y adolescentes muertos por COVID-19 en México, 169 eran de bebés de 0 meses y 86 tenían apenas un año de edad. Esto se explica por la fisiología de los bebés que están en términos de velocidad metabólica mucho más rápido porque están creciendo y desarrollándose. Y esto hace que cualquier bacteria o virus entre a su cuerpo pues literalmente tenga como soporte el propio metabolismo que tienen. Y es un tema que sigue en estudio. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto de Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.